Diversas organizaciones entre ellas el Frente Democrático Zacatecano denunciaron el abandono en que se encuentra el campo, en parte, señalaron, debido a la migración de jóvenes ante la imposibilidad de sobrevivir de este. Hoy están emigrando principalmente a la zona urbana y se quedan en las tierras, en sus lugares de origen, los padres de familia que ya la mayor parte de ellos, estábamos hablando de cerca de un 70%, son gente que alcanza una edad avanzada. Y por lo tanto, tienen limitaciones serias para poder producir nuestro campo. Por otro lado, vemos una enorme, enorme preocupación, una degradación importante, tanto en los suelos y en la contaminación de nuestras aguas. Tenemos el ejemplo de toda la zona del Valle de Ojo Caliente, por ejemplo, como los residuos de la mina El Coronel, los de Salaverna y todos los que están cercanos a esta explotación. Porque el Estado ha definido como prioritario la minería, no al campo mexicano. El dirigente de esta organización lamentó que los programas implementados por la SECAMPO y la SAGARPA solo benefician a los que más tienen, mientras que 80% de los campesinos están en rezago. De ahí que demanden políticas públicas acorde a las necesidades del Estado. Hay mucha gente que adquiere maquinaria y nos plantean que la maquinaria tenga que ser necesariamente nueva. Y eso hace que solamente aquellos que tienen la posibilidad se puedan endrogar con un tractor que cuesta más de 400 mil pesos. Mientras hay compañeros que ya no tienen ni siquiera los animales necesarios para la producción. Ustedes recuerdan, SECAMPO y Agricultura plantearon una política de deshacerse de todas las bestias de trabajo. Y a cambio de eso metieron la mecanización del campo y hoy nos levantan el diésel y ahora muchos de nuestros compañeros ya no tienen la posibilidad ni de producir ni de nada sus propios alimentos. Con imágenes de César Rodríguez para Sistema Informativo CISART, Arasú, Linajero.